Hola a todos, soy Juanber y hoy os voy a enseñar a hacer una base de Glitch Hop. Lo primero que tenemos que hacer es poner el tempo de nuestra canción en 110 BPMs, que es el tempo que usan la mayoría de las canciones de Glitch Hop. Vamos a abrir un Step Sequencer y en este pattern vamos a hacer el Kick y el Snare de Glitch Hop. Vamos a programar el Kick y el Snare de Glitch Hop. Los samples que se usan en el Glitch Hop son parecidos a los del Dab Step, así que vamos a buscar un Kick de Dab Step. Alguno que tenga golpeo que golpee fuerte, este está bastante bien. Vamos a buscar también un Snare de Dab Step o de otro género como el Drum and Bass, que también es un género así fuerte, con unos samples que golpean fuerte. Se está bastante bien. Vamos a hacer ahora la programación de este Kick y el Snare. Así que vamos a mover esto a 8 para agrandar el compás, para hacer dos compases en vez de uno. Y vamos a colocar el Kick y el Snare de la forma básica y después, con esta forma básica, vamos a empezar a ir cambiando algunas cosas para conseguir una programación del Kick y el Snare más complicada. Así que vamos a poner un Kick en cuanto empieza la parte gris y un Snare en cuanto empieza la parte roja. Así durante todo el pattern. Vamos a escucharlo. Como veis es bastante simple, así que ahora vamos a hacer alguna variación. Yo lo que recomiendo es no variar mucho con el Snare. Como mucho poner dos Snare al final. Así. No variar mucho con los Snare. Variar más con el Kick, porque si variáis mucho con el Snare te da una sensación un poco rara. Vamos a variar un poco con los Kicks. Es todo experimental. Así que voy a poner algunos Kicks así. Así por ejemplo. Está bastante bien. Así que ahora vamos a buscar Hi-Hats o percusiones. Yo voy a usar un Hi-Hat abierto de estos. Este está bien, aunque no es un Hi-Hat, pero sirve perfectamente. Si tenéis un Hi-Hat abierto, como este por ejemplo. Este. Yo recomendaría que lo cortéis. Para que no esté tan abierto. Así más o menos. Aunque yo voy a usar este. Este. Que aquí pone que es un Hi-Hat abierto, aunque parece más un Shaker o algún tipo de percusión. Así que vamos a programarlo de esta manera. Contamos dos y ponemos uno. Contamos dos a partir de la roja y ponemos uno. Así durante todo el pattern. Vamos a escucharlo. Está bastante bien por ahora. Pero lo que vamos a hacer es añadir unos Hi-Hats cerrados. Este está bastante bien. Podemos poner estos Hi-Hats directamente desde aquí. O podemos hacerlo desde el Piano Roll, como ya enseñé en mi tutorial de cómo hacer Hi-Hat Rolls. Que os voy a dejar un link ahora en pantalla con una anotación. Si tenéis las anotaciones desactivadas, activadlas para ver la anotación. Aunque también os lo voy a dejar en la descripción el link al tutorial de los Hi-Hat Rolls. Así que vamos a crear nuestro Hi-Hat Roll. Con estos Hi-Hats cerrados. Así. Luego haremos alguna variación en la velocidad. O sea, en el Velocity, que sería como el Volumen. Ups. A ver, aquí. Voy a copiar y pegar esto, por ejemplo, aquí. Copio y pego esto. Y voy a hacer alguna variación pequeña por aquí. Y voy a hacer alguna variación pequeña por aquí. Esto de hacer variaciones, todo experimentar con los Hi-Hats. Aquí voy a hacer un Hi-Hat Roll más intenso, más rápido. Para que quede mejor. Así. Podemos ponerlo en No-Un. Es decir, que no haya bordes prácticamente. Y lo voy a hacer así. Perfecto. Vamos a escuchar cómo vamos por ahora. Lo que podemos hacer también es dejar algunas partes sin Hi-Hats cerrados. Sin Hi-Hats cerrados. Por ejemplo, aquí. Lo vamos a hacer aquí también. Vamos a poner aquí un Hi-Hat así. Ups. Ok. Vamos a añadir esto a nuestro playlist. Y lo que nos faltaría, no es obligatorio, pero podemos añadir un Crash. Aquí. Y podemos añadir también... Raíz a partir de algún momento, por ejemplo, a partir de esta parte. Podemos añadirlos también al principio, donde está la canción. Y los voy a poner así, de esta manera. Que coincidan con el... Con el kick. Y el snare. Un poco más. Así. Ok. Y si queremos darle la mejor sensación a la canción, podemos añadir... El snare. El snare que está aquí. Al mixer. Y ponerle un reverb. Así. Que no sea un reverb muy grande, porque si no... Queda un poco mal. En el dubstep o en el trap. Sí que quizás necesita un reverb más grande. En el dubstep. Más que en el trap. Pero... En el glitch hop no se necesita un reverb tan grande, porque... La... Separación que hay entre un snare y otro es más pequeña, así que... No se necesita un reverb más grande que en los otros géneros. Vamos a añadirle un... Un reverb también al... Al crash. Y también, por ejemplo, un delay. Así bastante bien. Y así es más o menos como conseguiríamos una base de glitch hop. Espero que os haya gustado este tutorial. Si os ha gustado podéis darle a like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los próximos tutoriales, canciones, sample packs, etc. Soy Juanber y me despido. ¡Adiós!